Esto es lo último en noticias, en su noticiero hoy mismo. Así es, muy buenos días. Nosotros nos encontramos específicamente en Cuyamel, Cortés, en una de las viviendas, de las viviendas allanadas de las 47 que se han asegurado por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, junto a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Esta mañana se efectuaron los allanamientos en 47 propiedades aproximadamente y 14 empresas mercantiles. Varias cuentas bancarias también se han asegurado y todas supuestamente están ligadas al crimen organizado. Según lo que se nos ha informado, los operativos son simultáneos tanto en San Pedro Sula, Omoa, Cortés y Santa Bárbara. En estos precisos momentos, como ustedes están observando, nos encontramos en una de las viviendas y esta está ubicada en el sector de Cuyamel, en Omoa, Cortés, donde ya se han traído también un equipo canino especializado para detectar 6 rasos de droga. Arma su otro armamento aquí en esta vivienda. También están los fiscales haciendo la requisa de la vivienda. Y no han encontrado hasta los momentos nada, pero sí, esta va a quedar asegurada, al igual que las otras 47 casas y las 14 empresas mercantiles. La acción de aseguramiento se da en el cumplimiento de una orden judicial donde se establece que estas lujosas viviendas fueron adquiridas producto de actividades ilícitas ligadas al crimen organizado y se ha establecido el nombre de Rubén Mejía Mejía, alias Yukita. Esto viene de una operación de seguimiento desde el 2011, donde ya se tenía información de que esta persona estaba ligada al tráfico de drogas tanto en el norte como en el occidente del país. Y ya se habla de algunas empresas que ya han dado a conocer por parte del Ministerio Público mediante un comunicado. Está Autoplaneta S.A. de C.B., Inversiones Turísticas Las Olas, Inmobiliaria, Friends, Bienes y Raíces S.D.R.L., Granos para Exportación S.A. de C.B., Bienes Raíces Universal S.A. de C.B., Trucking S.A., Aparta Hotel, Vías Larisa, S.D.R.L., Inversiones Mejía Mejía y Distribuciones y Representaciones D.J.S. Inversiones Desarrollos Monte Ciudad. Y como ustedes pueden observar, esta es solo una de las viviendas. Aquí en el sector de Omoa se tiene la información de que serán seis aproximadamente las viviendas que se van a asegurar y en total son 47 casas y 14 empresas mercantiles en todo el norte y occidente del país. Se incluye Omoa Cortés, San Pedro Sula y Santa Bárbara. Esto es lo que acontece hasta los momentos en el sector de Cuyamel, Omoa Cortés. Así es, Mejlin. Esta acción de aseguramiento se da en un cumplimiento de una orden que fue emitida por las autoridades judiciales y donde también se establece que estos lujosos bienes fueron adquiridos, como usted lo decía, por supuestos actos ilícitos. Todo eso está en investigación y como vemos en pantalla, las autoridades se encuentran en la zona donde ya se han realizado estos aseguramientos. Estamos hablando de más de 47 propiedades y, por supuesto, estas acciones se realizan de manera conjunta tanto en Omoa como en otros puntos del occidente y norte del país. También las autoridades le siguen la pista desde 2011 cuando se informó que este joven, Mejía Mejía, formaba parte de una supuesta red de tráfico de drogas en el norte y occidente del país, agregó la institución, en este caso el Ministerio Público. Pues esto es la noticia de última hora, lo que desde muy temprano se ha estado realizando diferentes operativos por parte de las autoridades que dejan como resultado más de 47 bienes. Mejlin, a esta hora de la mañana, ¿qué tipo de trabajo es el que se está realizando? Porque vemos que las autoridades se encuentran en el interior de esta vivienda. ¿Qué es lo que están buscando? En estos momentos, pues se ha ingresado con el escuadrón Canino, están viendo a ver si hay rastros de alguna droga o si detectan armas, la Fiscalía pues está viendo los bienes que se están al interior de la misma y esta casa va a quedar asegurada. De aquí, en unos 10 minutos, se saldrá a otro sector. Es importante mencionar que son sectores alejanos, ya muy cercanos a la playa. Estamos hablando del sector de Cuyamel, en Omoa Cortés. Aproximadamente de la carretera hacia donde estamos, se recorrió 45 minutos en calle de tierra. Estamos hablando que son lugares alejados y muy cerca de esta vivienda también se van a llenar las siguientes. Están hablando de seis. Como usted puede ver en las imágenes, en estos precisos momentos, lo único que están haciendo es asegurando la vivienda y viendo los inmuebles que se encuentran al interior de la misma. Están los caninos también registrando si encuentran algo de droga o armas o alguna sustancia que dé la alerta. Meiling, a esta hora, pues se puede confirmar que en alguna de estas propiedades se han encontrado drogas o también si hay capturados. Por lo menos aquí en Omoa, no. Sabemos que lo más fuerte de los operativos está aquí en Omoa porque es la mayor cantidad de viviendas las que van a ser allanadas aquí en este sector y aquí también está el Escuadrón Canino. También está el mayor grupo de agentes desplazados en el sector de Omoa. No se ha capturado hasta el momento a nadie. Las viviendas están vacías. Solo están las personas que las cuidan. Y pues no se ha encontrado nada. Apenas inician estos allanamientos porque son sectores muy alejados. Bien, muchas gracias.